¡Buenos días, Michoacán! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Sí hay de otra! A mí me gustaría primero agradecerles a los organizadores de este gran evento por el privilegio de estar en esta bellísima tierra en esta tierra de belleza y de historias infinitas en esta tierra que ha dado ejemplo de heroísmo que ha dado ejemplo de resistencia que ha dado ejemplo de cómo se enfrenta la delincuencia organizada cuando se sufre, cuando se pierden a sus hijos y lo que yo les pido ahora lo que yo les pido ahora es que hagamos un minuto de silencio un minuto de silencio por las víctimas inocentes de la delincuencia organizada y de la corrupción de Estado y de la corrupción de la corrupción Gracias. Gracias. Veo que la guía de hoy y de esta mañana nos indica que sí hay de otra. La pregunta es, ¿cómo salimos de este meollo? ¿Cómo salimos de este agujero? Michoacán está a la vanguardia de la inseguridad en este momento. Está perdiendo a sus hijas e hijos, pero sí hay propuestas para salir de esta pesadilla. Y es lo más importante que quiero dejar hoy como mensaje. Hay propuestas de cómo salir de esta pesadilla. Países como Colombia, como Italia, han sufrido niveles de violencia que ustedes hoy ven en Michoacán. Y su sociedad y su Estado fueron recapturados a través del ejercicio ciudadano, de la participación ciudadana. Lo primero que uno propone cuando se enfrenta ante la delincuencia organizada de Estado y ante la delincuencia organizada internacional es que la sociedad civil, la sociedad tiene que reunirse y participar a través de asambleas ciudadanas. Esas asambleas ciudadanas van a generar las soluciones desde las cuales se van a poder aplicar muchas de las medidas que van a ayudarlos a partir de ahora. Pero lo que yo me pregunto en toda esta pesadilla que está viviendo este Estado y otros como Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, donde también se está enfrentando ante el desafío de las autodefensas y el azote de los paramilitares y la delincuencia organizada. No está sola Michoacán. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está la izquierda en toda esta pesadilla? ¿Dónde está la plataforma política de seguridad de la izquierda? Y es ahí donde hay que responder, si hay de otro. Los países que han logrado salir de esta pesadilla lo han logrado a través de generar una inversión pública directa a mejorar el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos políticos, para que a ustedes no se les esté comprando el voto con dinero criminal, de los derechos civiles, de los derechos de acceso a la justicia, de los derechos de acceso a la salud, de los derechos de acceso a la educación, de los derechos de acceso al agua, de los derechos de acceso a la seguridad social, a muchos bienes públicos que hoy están ausentes de Michoacán y de muchos estados del país. Y es la corrupción política que está impidiendo que todos esos bienes públicos hoy se puedan observar alrededor de ustedes para que comiencen a recuperar el tejido social que ha sido capturado por grupos criminales. Una política de derechos humanos es una política de combate a la delincuencia organizada. Una política en donde ustedes sientan que el Estado está de su lado es una política de combate a la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada no se la combate con soldados ni con policías represores. Se la combate con salud, con oportunidades de vida, con oportunidades de educación, con oportunidades de acceso a todo lo que sus hijas e hijas hoy no tienen. Es por eso que es muy fácil para un grupo criminal afincarse alrededor de su sociedad, capturar al tejido social y llevarse a sus hijos e hijas. Eso es el principal desafío de Michoacán. Ese es el principal desafío de toda izquierda. La bandera de toda izquierda en el planeta en una democracia funcional es la bandera de los derechos humanos como combate a la delincuencia organizada y a la corrupción de Estado. La corrupción de Estado es una violación a 58 derechos humanos que están contemplados en todas las convenciones de las Naciones Unidas que tanto les gusta mencionar a los funcionarios estatales, federales y de aquí de Michoacán. Hay que empujar a los Estados para que inviertan dineros en el acceso a todos estos bienes públicos que hoy no les son otorgados a ustedes. Pero eso solamente puede ocurrir si ustedes se constituyen en asambleas ciudadanas, colonia por colonia, contralores sociales que se constituyen en vigilantes de los gobiernos. La ley de participación ciudadana que ustedes tienen en el Distrito Federal y la ley de participación ciudadana autoritaria que tiene Michoacán no les permite que los contralores sociales sean legítimos y sean elegidos por las asambleas de los ciudadanos. Tienen que luchar para que esas asambleas ciudadanas y esos contralores tomen el poder de las colonias y comiencen a demandar las inversiones públicas. Que ustedes sean los que vigilan que esos dineros les están llegando a ustedes. Eso se llama democracia directa, democracia procesal. No es el negocio electoral que ustedes están viendo en todos los partidos de este país y en los partidos de otros países de Centroamérica. Es la democracia directa, la democracia que apunta a que ustedes sean quienes deciden a dónde parar ese dinero. Eso es lo que indica, por ejemplo, la ley de participación ciudadana del Distrito Federal, que no se está cumpliendo en el 90% de sus artículos. Por lo tanto, cuando ustedes dicen si hay de otra, esta es el camino donde hay de otra. Esta es la propuesta que yo les traigo a ustedes para que se puedan considerar. Constitúyense en asambleas ciudadanas, por colonia, como sí indica la ley. Acá no hay que inventar ninguna ley nueva. Ya la tienen. Y se comiencen a vigilar cómo se reparten los presupuestos, cómo se asignan los bienes públicos, cómo se combate la corrupción. Sin combatir la corrupción, los grupos criminales van a seguir invadiendo esta tierra y van a seguir violando sus derechos. Las políticas de derechos humanos que acabo de mencionar es la plataforma política de toda izquierda en el planeta y esa debe ser la plataforma política de la izquierda que aquí está presente. Por lo tanto, cuando yo pregunto, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Felicidades. Gracias. Gracias.